Ah Vamos a hacer la media hora con este y si no no Ok No, no, si yo me lo estoy pasando pipa Que gracia me hace Que vengo de pasarme mi hardest Como un top 200 Me pongo un easy demo y no me lo puedo pasar Que gracia me hace Y las coins me las voy a pasar por el forro de los cojones La verdad A ver Uy Venga va, no falles aquí Venga, la tercera va a la vencida Por favor Que te den por culo Me he puesto tan nervioso Pero es que te den por culo Me ha puesto media hora esto tío Como va a costar media hora Y estoy super nervioso No lo entiendo A ver si porque me ha tocado mucho las pelotas en el nivel Las cosas como son pero Play mal testeado Horrible Ni lo voy a comentar Ni lo voy a comentar El easy demo Que no recomiendo a nadie Va a ser título del vídeo yo creo No lo voy a comentar 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 Gracias por ver el video.